Desde que salí embarazada me vine a atender acá, las doctoras bien, me atendieron. Cuando nació, ella nació prematura, la licenciada, por aquí me dieron las pautas. Cuando he estado malita también le dan sus gotitas de sulfato ferroso. Yo siempre vengo al centro de salud de Diverto Ramos, siempre le traigo a mi hijo, a su control de niño sano desde que nació. Siempre me atienden bien y ahora ha cambiado, está más bonito, se ve más cuidado, se ve mejor. Gracias, gracias al Ministerio de Salud. Estoy muy contenta con la posta de Osen porque está mucho mejor que estaba. Así como estas madres de familia, cerca de 30 mil pobladores de los distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo se benefician con la entrega de tres remodeladas postas médicas, gracias a que el Ministerio de Salud realizó una inversión de más de 264 mil soles en infraestructura y equipamiento con el fin de brindar un mejor servicio de la salud a la población. Se trata de las postas médicas Edilberto Ramos, Príncipe de Asturias y Ciudad de Gocen. Vuelvo a señalar que este año vamos a inaugurar casi 227 centros de salud en Lima Metropolitana, de igual manera 20 hospitales nuevos en las regiones. Los establecimientos de salud ofrecen servicios de medicina, obstetricia, planificación familiar, crecimiento y desarrollo del niño, inmunizaciones, diagnóstico y tratamiento de tuberculosis, tópico, farmacia, entre otros. El MinSA continuará entregando estos remodelados establecimientos de salud para mejorar la oferta de servicios y promover el acceso de la población. Ministerio de Salud Gobierno del Perú El Perú primero